Vamos, cheo Tírame un minuto y dentro saco Me pillan digger, eh Pues dame digger, no vaya a ir Bajada, bajada, bajada Bajada, bajada, que va a ir el digger Tengo humo, lo pillan, fuego Lo he tumbado, lo he tumbado Tira humo, lo he tira humo Tira humo Tira humo Ya, fue esto, tío Joder Ha caído Vaya pipa, llevo el epic a una tumbada Sí, sí, ya empiezan a entenderlo. Colgamos mucho el Flesh. Tiro el humo, eh, Flesh. Vale, no he tirado mal el humo, eh. Lo cogen, lo cogen, avisa. No, no, no. Lo coge, lo coge, eh. Eh, lo mato, lo mato. Pobre tú. Son malísimos esta gente, eh. Venga, tío. Va, tío. Larro. No, pero el tiro ahí, tío. Flesh, vete. Flesh, vete. Flesh, si te lo vas a... Nivelado, tío. Pítete el Franco, tenés el suelo. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Cuidado, cuidado, lo tenés arriba, eh. Me va a traer un boomer leyenda. Vale, buena tu tío. Aguantale ya, buena, buena. Tuvo un larro tranqui. Pero esta gente te va a ir a darte el tiro fuerte. Porque con el lag los tiros duelen mucho. Esta gente no se va a mover mucho. Yo hasta podía jugar con ellos. Son buenos, pero en tu juego si le das caña, caen tío. Pero lo complicado va a ser el suyo, va fatal tío. No se, pero vamos a concentrarnos en dar el 4-0 y fuera. Una ronda sacamos, pero dos... Tres. Viene, viene, voy, voy. Tira un mu, tira un mu. Tira un mu, tira un mu, tira un mu. Abajo, abajo. Venga ya, tío. Tío, que no me da cuenta, tío. Pensaba que pasaba por abajo, tío. Son más débiles que vosotros. Merecen morir. Merecen vencernos. Malvada, tío. Chau. 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 Te acojo, te acojo, te acojo. Buena, Toti. Flax, te abre una y ya. Buena. El otro está la primera con una. Segunda. Segunda, 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 segunda. Mira, Flax. Va por ti, Toti. Va por ti, va por ti. Va por ti. Va por ti. Me he dado, eh. Estas criaturas lamentables no pueden detenernos. Oh. Ya. No lo he pillado, eh. Tengo uno tumbado. Ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno. Ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno. Buena, Rarro. Sí, Miss Locust. Habéis hecho lo que os ordené. Bueno, bueno. No. 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 No.